¡Hujo! 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 No estoy mirando por el sol Ya estoy mirando a mi corazón Cantando y cantando, subiendo y cantando Bailando, bailando Y puedo poner mi hijo llenando el vacío Subiendo al sol Bailando, bailando Y puedo poner mi hijo llenando el vacío Subiendo el vacío Ya estoy mirando por el sol Subiendo al sol ah Oh, oh, oh. ¡Gira! ¡Sabieto!